En las olas de dicha infinita, que a mi alma me canto y que no ando por tener Hoy que en mi vida tan solo y nunca me recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce y mafrú Tu cabellera seduosa caricia en mis sueños Y en mi estrecha en tus brazos amantes, a la rulla suave tu corazón Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mi Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video